¡Suscríbete al canal! Se terminó nuestro fin de semana Ah cabrón, el micrófono se me cayó, perdón Perdón, perdón, vamos a ponerlo Ya me escucho mejor Se cayó, se cayó Siempre algo me ha de pasar Oigan, pues como se la pasaron fin de semana No tan frío, ¿no? Apenas viene un frente frío muy fuerte Lo están anunciando, tengan cuidado De verdad tengan cuidado Son cosas que nos han enseñado Los últimos tornados Por ejemplo en Estados Unidos, qué lamentable resultado Y en México no paran los accidentes Apenas otro accidente Deja a varias víctimas En varios lados aparte Se cayó un puente colgante en Oaxaca Con 23 Familias Oriundas de estos pueblos nativos Es un puente colgante Que comunica una ranchería con otra Híjole, qué lamentable En los hospitales más de 23 heridos Niños Wow, qué fuerte Porque no lo ocupan como turismo Lo ocupan como una necesidad De no darle la vuelta a toda la sierra Cruzan por estos puentes Que poco a poco Pues van cediendo al tiempo Y se fue Se fue esta familia Wow, bueno Todas estas familias Completas Accidentes automovilísticos Qué fuerte Qué fuerte Han estado los accidentes En general En todas las autopistas De verdad Cuídense mucho Mucho, mucho, mucho Noticias varias Vuelve a darle Muñoz Ledo Una revolcada Dice AMLO necesita Una nueva inspiración Diplomática Tras Victoria de Boric en Chile Por cierto Gana la izquierda Gana la izquierda En Chile Contrario a lo que Se estaba esperando Que ganaran Los conservadores No, la izquierda Gana en Chile Que se agarren Que se agarren Los amigos chilenos Que ha estado ahí Muy convulsionado Y había muchas Intenciones De arribar al poder Pero bueno Pues al final De cuentas También tiene que ver No nomás Con el avance De estas corrientes Ideológicas Sino también Los resultados Que dan Los que están gobernando Si se está gobernando La derecha Y no da resultados Pues alienta A que las izquierdas Puedan venderse Como una oportunidad Y bueno Ya vimos Lo que nos pasó En México Los resultados Han sido catastróficos Oigan Balearon Hablando De cuestiones De violencia Ni los de la 4T se salvan Balearon la camioneta En la que viajaba La senadora Marta Guerrero Una senadora Que de verdad Da vergüenza Cuando está ahí En el senado De lo más Prozaicos Y Chairos Pero no se le puede Desear No se le puede Desear Que le pase Nada O sea Aún no No comulguemos Con su forma De ser Bueno Tampoco tiene Derecho Nadie A arrebatar La vida Pero bueno Salió Ilesa Lo interesante Habría que ver ¿Por qué? ¿Por qué el ataque? Allá en el estado De Mico Habría que preguntarse ¿Cuáles son los motivos Del ataque? Si es Contra Morena Si es un mensaje Al gobierno federal Si trae broncas La senadora ¿Cuál es la situación? Valdría la pena Averiguar ¿Cuáles son los motivos? Fuerte La madriza Que le están dando Al INE Todo el fin de semana Han estado Ya quiero ver Que va a decir Andrés Manuel Mañana en la mañanera Ha estado muy fuerte Lo del INE Ya todos están Desgarrando Las vestiduras Pidiendo juicios Políticos No, no, no Chulada Pues va a tener Que aguantar Lorenzo Córdoba Y todos los consejeros Aguantar una decisión Que tomaron Si logran Si logran Ganarle A esta partida A Andrés Manuel El INE Va a salir Muy fortalecido Pero bueno Si se están jugando El todo por el todo Muy interesante El movimiento Que hizo En el ajedrez político Lorenzo Córdoba Y bueno Siguen 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 Estos ataques Sin duda Los gobernadores De Morena Cerraron filas Contra el INE Háganme el cabrón Favor Pero que tal Cuando ellos Fueron electos Nada decían Oigan Latinus Hizo un mapa Bastante interesante Yo los invito A que vayan A la página De Latinus Ahorita la acabo de abrir Está haciendo Un mapa virtual De donde están Construyendo Los militares En todo el país Interesante Usted pasa el cursor Por el mapa Y le dice Exactamente Donde hay obras Y todo lo que están haciendo Que brutal Otra vez exhibidos Otra vez exhibidos Vale la pena Yo creo que vamos a hacer Un video de ese mapa Vale la pena Convertirlo en video Este Y si Con agua Pronostica lluvias Muy fuertes En Tamaulipa Nuevo León Puebla Y Veracruz Se prevén Heladas En 17 estados Cuídense mucho De verdad Cuídense mucho Ya nos llovió en Oaxaca Que es donde está Su servidor Y bueno Ahí traen también Un agarrón en México Por la nueva tenencia Los impuestos Que están imponiendo Se salieron con la suya Con el 2% A aplicaciones De envío Y ahora Van a aplicar Sanciones A quienes Tengan placas De otros estados Viviendo en la ciudad De México La voracidad De La voracidad De que no se les vayan Los capitales A los estados Dinero 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 Solamente Piensan En eso En fin Bueno Les hice Un pequeño Paso Por varias Cosas Que están Ocurriendo Hay Interesantes Señalamientos De estados Unidos Hacia el tema De Los guzmán Volvieron a pegarle Dice Ovidio guzmán Ordenó La muerte De un cantante Mexicano Por no presentarse En su boda Reveló El gobierno De estados Unidos Siguen Poniendo Está muy Interesante Porque Híjole A ver No queremos Acusar al presidente Pero si ha sido Él muy Muy Cuatro En cuatro ocasiones Ha cedido A A los señores De Sinaloa Y de pronto Pues que Estados Unidos Apriete A A quienes Han sido Beneficiados Por este Gobierno Si entras En dudas Pareciera que Estados Unidos Está haciendo Un apretón Sistemático Y yo creo que Tiene que ver Con la reforma Energética Porque el Obrador Sigue amenazando Con la misma En fin Bueno pues yo hasta Aquí dejo este resumen Vamos rápido A leer Algo que Como los hacemos Como lo hacemos Los fines de semana Econo Kafka De Sergio Negrete Está brutal Dice El presidente Más inepto O el más Corrupto Guau 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 Está brutal Su Su Columna Voy a A ponerla Vamos a ponerla Bueno vamos a poner esta imagen Que me encanta Iba a sacar un video de esto Y ya no lo hice Pero bueno voy a usar la imagen Porque la teníamos Lista Este Yo creo que tarde o temprano Vamos a hacer Por el apretón que está dando Estados Unidos De Sergio Negrete Cárdenas En el financiero Está brutal De este Se me movió ¿Por qué se me movió? Déjenme ver Déjenme ver Se me movió Muy feo Bueno Mientras Ay ya ya Está apareciendo Se me cerró Por los comerciales Que le meten Un Megalómano Con Ínfulas De historiador López Obrador Está logrando Su sueño De ocupar Un lugar destacado En los anales mexicanos Aunque no como lo esperaba Lo que se debatirá en el futuro Será el impacto Que su presidencia tuvo En el retroceso económico Social Político E institucional El cual algunos Han calculado Hasta de 40 años Ha sido brutal El retroceso En este país Con la actual Administración El inquilino De Palacio Presume Que encabeza Un gobierno A la altura Transformacional De la independencia Reforma Y revolución Fíjense esta parte Por eso la escogí Está muy interesante La propuesta De Sergio Negrete Pero sin un conflicto Armado La mal llamada Cuarta transformación No ha causado Una guerra Pero el impacto Humano Ha sido similar Dada la abundancia De muerte innecesaria Durante estos años Sea homicidios Por la inseguridad O las muertes Causadas por la destrucción Del aparato sanitario O la tacañería Del presidente En el presupuesto Para atender El COVID Interesante Las demás transformaciones Se dieron En procesos de guerra Con lamentables resultados De pérdida de vidas Humanas En este país Y esta cuarta transformación Aunque no es A través de una guerra Las muertes Que está generando Se puede equiparar A las anteriores O superarla incluso Interesante En esto Si podríamos Ya poder Dar una comparación Sin embargo Leamos completa la columna Y está de verdad Muy interesante La propuesta López dará Material abundante Para aquellos Que traten De desentrañar Las motivaciones De sus políticas Y harán falta Tanto historiadores Como psicólogos Para poder analizar Lo que ocurrió Durante este sexenio Lo más probable Es que se ha estudiado Como un mesiánico Que vivió En una realidad Paralela Firme creyente Que tenía Un diagnóstico Certero De lo que necesitaba México Y las políticas Necesarias Para lograrlo No crean Que tiene Mucha ciencia Gobernar Presumió A los meses De tomar posesión Palabras Que han seguido Al pie de la letra Ha gobernado Como si no fuese Difícil Uno puede imaginarse Que así fue Igual Como fósil En la UNAM Convencido De que no era difícil Mostrarle al profesor Su conocimiento Pero a la postre Reprobando Para el tabasqueño Un pilar necesario De ese buen gobierno Que cree encabezar Es la honradez Un manejo Escrupuloso Y austero De los recursos públicos Es pilar De un gobierno Exitoso Pero una vez Una vez más La práctica Estuvo lejos De la teoría Por más Que saca Su pañuelito blanco Si algo ha caracterizado A López Su familia Y colaboradores Han sido Sus corruptelas Si la megalomanía Ya era digna De estudio La hipocresía Es igualmente De primera magnitud Y aunque muchos Digan que López Obrador Ganó Ya vieron las columnas Que dicen Que López Obrador Ganó este año Que al final de cuentas Concreto poder Que cerró Con esto De los gobernadores Como El que tiene El bastón de mando En el país Que es el que lleva La rienda del país O sea Mal llevada Pero Al final de cuentas Que es López Obrador El que está ganando Todo Por su Las encuestas Que dicen Que tiene tanta Afinidad De un segmento De la población Porque no hay Una oposición Que verdaderamente Esté Uniéndose Para ir contra él Y al contrario Los vemos ahí De la calle Y Asistiendo a sus eventos Y Los gobernadores Desmadrando La alianza federalista Para unirse Nuevamente Nuevamente A la Conago Etc Al final de cuentas Se ha salido Con la suya Al final de cuentas Pero Estos análisis Como el de Negrete Son importantes Porque mientras Unos piensan Que López Obrador Está ganando La batalla Por otra parte No Porque López Obrador Le apostó Al futuro Le apostó A un legado De verdad Le apostó A convertirse En un hombre De historia Y si Está ya en la historia Sin duda Se va a hablar De López Obrador Muchos años Posteriores Pero se va a hablar Como el hombre Que le tomó el pelo A una nación El hombre Que Lejos De lo que Pregonaba Estuvo envuelto En Escándalos De corrupción En excesos En enriquecimientos En complacencias A los que lo rodeaban En complacencias A ciertos Grupos criminales De este país A problemas A problemas Que no se resolvieron Y que se incrementaron Como el huachicol Como el trasiego El secuestro De verdad Que si Va a pasar A la historia Como el hombre Que puso A este país En el quinto lugar De los Países Con más mortalidad Por el COVID Etc Etc Sí 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 Habrá ganado La batalla En lo político En lo político Porque hay que reconocer Gracias a la estupidez De la oposición En lo político Ha ganado Pero en lo demás Y López Obrador Lo que quería Era trascender En la memoria Histórica De este país Iba a trascender Pero como un Terrible presidente Esa es la verdad ¿Cuál será La característica Más notable Del gobierno De López La ratería O la ineptitud ¿Qué opinan Ustedes? Lo primero Sin duda Será llamativo López Portillo O Peña Nieto Dos que encabezaron Administraciones Con uñas Igualmente Muy largas Al menos No andaban Presumiendo Que cruzaban Pantanos Sin mancharse En ese sentido La singularidad Del cinismo Lopista Es fuera de serie Incluso Para un pueblo Acostumbrado A gobernantes Ladrones Si los otros Por lo menos No andaban Presumiendo Que iban a resolver Se quedaban calladitos Se pusieron a robar Pero estos Los han superado O sea Estos ya Ya los superaron Pero precisamente La normalidad De la corrupción Lleva a que Lo marcadamente Diferente Del gobierno De AMLO Sea la ineptitud Eso es peor Y él lo dijo Hace muchos años Él dijo Ineptitud Es igual a corrupción Esa es una frase De López Obrador Y hoy su ineptitud Es de verdad Es excesiva Es prosaica Es muy Es de verdad Wow Algo que Le hace tanto daño Al país Peor que la corrupción Ya teníamos gobiernos Corruptos Pero aumenten Le inepto No, 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 no No solo No es solo Que sus funcionarios Fuesen corruptos Sino que además Destacan por su falta De conocimiento Y experiencia El inquilino De Palacio Nacional Mostró además Una singular habilidad Para encontrar Algunas Pocas personas Con grados académicos Y evolución profesional Notables Pero personalidad Pusileánime Dispuestas A mimetizar Las ideas De su patrón Y ganar Su beneplácito Justificando Sus desatinos Por destructivos Que estos fueran La estrella En ese firmamento De obediencia Abyecta Lo ocupa El subsecretario López-Gatell La ineptitud Que costó vidas La destrucción Institucional El retroceso En bienestar La explosión De la violencia La rendición Ante las mafias Criminales Y los nuevos niveles De cinismo Que López Obrador Trajo consigo A la vida Pública Serán finalmente Lo más importante Aquello que lo colocará En la historia Que tanto lo obsesiona Como uno de los seres Más ineptos E indignos Del cargo Que por tanto tiempo Ambicionó Ahí está Y así va a ser Así va a ser Y ahí es donde La va a pagar Sí Definitivamente En fin Por lo menos No va a lograr Aquello que tanto Que tanto Ambicionaba ¿No? Ser un hombre De historia Pero por Por ser un chingón No La verdad es que no Bueno Y hasta aquí lo dejo No sin antes Tengo tiempo Voy a darles Las gracias Nada más De verdad Que estuve En un lugar Impresionante Si usted está En Oaxaca Dese una vueltecita Es un lugar Impresionante Fuimos a la taberna Las tres lunas A ver No me están pagando Patrocinios Ni ellas ni siquiera Sabían que yo Estaba ahí O sea Que el troll estaba Si no Ya me reconocieron Al final Cuando ya pagué La cuenta Y todo La verdad La verdad es que Llegamos Reservamos Es un lugar Impresionante Está por Oaxaca Y si no es de Oaxaca De verdad Venga Si usted es fan De Harry Potter Hicieron un lugar Con una colección Impresionante Y una atención Son súper fanáticas Tres mujeres Que lo administran Las tres lunas Se llama La taberna Las tres lunas Es un lugar Muy especial Las reservaciones Déjenme decirles Yo tenía reservaciones Hasta el 17 de abril Dicen que ahorita Ayer que pregunté Hay reservaciones Hasta mayo Así de ese éxito Y Yo tuve la La ventaja Que me puse En una lista de espera Hubo una cancelación Y dije Si, si voy Y fuimos ayer Y de verdad Nos divertimos Impresionante Comimos Vimos películas Jugamos De verdad Que para los aficionados A Harry Potter Vayan A mi me gusta mucho Harry Potter Pero las aficionadas Son mis hijas Y fuimos Gaby Mis hijas Y su servidor Y nos la pasamos Increíble Se los recomiendo mucho Ahí Ahí me encontré A una Una gran admiradora A Silvia Ortiz Que me dedicó Este libro Miren Ahí estoy con ella Vestido de Harry Potter Silvia Ortiz Gracias De verdad Ella es la mamá De una de las niñas Que administran esto Vende libros Por cierto Muy Es una mujer Es una mujer Muy Muy luchadora Ahí me está dedicando El libro Estamos platicando La verdad es que Nos divertimos mucho Nos divertimos mucho Les recomiendo Si vienen a Oaxaca Que vayan a visitar Este lugar Está increíble Las tres lunas Gracias a las chicas De las tres lunas La verdad es que Nos atendieron De una manera brutal Me encantó el lugar Ya subiremos fotos Y videos Pero en los otros canales Que tenemos Recuerden que tenemos Otros canales Obsesionados Ya voy a empezar A promocionar Obsesionados aquí Para ayudar A las chicas Que están haciendo Bueno Silvia Ortiz Gracias de verdad Por tu libro Gracias por dedicármelo Y gracias a las chicas De las tres lunas No me están pagando De verdad que Si este lugar Fuera malo Yo ahorita Les daría una madriza Porque así Voy a hacer Con las cosas Que les tenga que decir Esto es De verdad De corazón Porque fue Una tensión Impresionante Y me gustan Las personas Que le echan ganas Que se la rompen Para que este país Pueda salir adelante Y no es fácil Hacer negocio En este país Y son tiempos Muy difíciles Y ahí están Emprendedores Luchando para Poder Ganarse Unos centavos Que bueno Me da mucho gusto Bien por la gente Emprendedora Bien por las tres lunas Y bien por Mi amiga Silvia Ortiz Que me regaló Este libro Gracias Vamos a Nos vemos en el siguiente video Y Nos vemos en el inicio de semana Semana de navidad Así que Por aquí voy a andar Yo no voy a salir de vacaciones Sigo todavía muy malo Del brazo Muy malo y de la espalda Entonces aquí voy a andar Este Videos poquitos Sí pero Sustanciosos Vámonos Vámonos Dije Adiós O Radio O Radio O Radio O Radio O Radio